No, no. Ahí está. Yo voy por media punta, yo. Sí. Ya estoy llamando. Muy quebrado. Voy por media punta. A la próxima carrerita. Para dentro, para tu. Parejo. Concentrado, mire, hace cualquiera. Ah, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. 19, 2. Ahí sí, ahí sí, 2. Ahí sí, tranquila. 25 y 25, 2. 31, 1.